¿Quieres saber qué es la Realidad Virtual o VR? ¿Te gustaría conocer qué usos educativos podemos darle a este tipo de tecnología? ¿Quieres aprender a crear contenidos en este tipo de formatos? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, este es tu curso. Soy Alicia Cañellas y te doy la bienvenida al curso del INTEF sobre Realidad Virtual en Educación. Su realización te va a permitir conocer de qué manera la realidad virtual puede beneficiarte en tu desarrollo profesional dentro del ámbito educativo. Pero la mejor manera de entender en qué consiste la realidad virtual y descubrir todos sus beneficios, así como también sus posibles riesgos, es viviendo la experiencia, por lo que te animamos a inscribirte en este curso y esperamos poder acompañarte para que puedas llegar a sacarle el máximo provecho a esta tecnología. Entre otros aspectos, en este curso conoceremos en qué consiste la realidad virtual, así como qué recomendaciones previas son necesarias tener en cuenta antes de aplicarla en el aula. Veremos diferentes dispositivos de realidad virtual, contenidos, niveles de inmersión y formatos para analizar las posibilidades que esta tecnología puede aportar al ámbito de la educación. Practicaremos también con diferentes recursos y herramientas en torno a la realidad virtual, tanto para explorar contenidos dirigidos al consumo de este tipo de experiencias, como para crear nuestras propias experiencias basadas en estas tecnologías. Y también, con la finalidad de orientar hacia una correcta implementación de la realidad virtual en un presente y en un futuro, profundizaremos en los aspectos tecnoéticos que envuelven a esta y otras tecnologías emergentes. Todo ello mediante la realización de actividades y dinámicas online que esperamos te ayuden a enriquecer tu experiencia de aprendizaje en torno a los diferentes temas que trataremos en este curso. El hashtag que utilizaremos para el curso es VRMOOC y gracias a él podrás compartir tus inquietudes, descubrimientos, dudas, avances y todo aquello que en relación con la realidad virtual en educación desees dar a conocer al resto de la comunidad VRMOOC que generaremos. Realizar este curso te da la oportunidad, además, de poder obtener tu insignia digital específica VRMOOC, la cual acreditará tus conocimientos en materia de realidad virtual educativa. ¿Ya estás preparado? Será apasionante, no lo dudes. Esperamos que te unas a nosotros y te sumerjas en esta interesante experiencia formativa. ¡Vamos allá! 3, 2, 1, inmersión. Nos vemos en VRMOOC. ¡Nos vemos en VRMOOC!